El complejo papel que ha jugado las agencias de inteligencia de Estados Unidos como la CIA, DEA o ICE en el tema de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, pareciera ser un elemento que nadie está tomando en cuenta en la investigación sobre la fuga de este capo del narco mexicano, según advirtieron especialistas a El Horizonte. Desde la visión del periodista y analista en temas internacionales, Alfredo Jalí Ferramé, y del articulista y académico de la UDEM, Juan Carlos Guerra, Estados Unidos pareciera estar ligado o trabajando de forma conjunta con Guzmán Loera para que ambos se beneficien del tráfico y venta de drogas. Después del petróleo, el segundo negocio más importante del planeta es el narcotráfico. Si no me vengan aquí con que está suelto y no lo maneja Estados Unidos, sería muy difícil. A decir de Jalí Ferramé, Estados Unidos canaliza, redirecciona y encausa el narcotráfico para mantenerlo bajo control. Sobre el mismo particular, Carlos Guerra comentó que más allá de cooperar con México en el combate al tráfico de drogas, lo que realmente están haciendo las agencias estadounidenses es incrementar las expectativas al reducir la competencia de narcotraficantes. Lo que se está siguiendo con Guzmán y con su cártel es una lógica económico-capitalista. Y esto quiere decir que en ese sentido la CIA, entre otras agencias como la DEA, lo que hacen es obviamente intervenir en el país, en este país en México, pues para poder tener mayor control de los mercados, pues realmente lo que están haciendo, como dice Lidia Cacho, pues es incrementar las expectativas al reducir la competencia de narcotraficantes. Los vínculos entre el CAPO y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de los Estados Unidos, podrían tener varios años de antigüedad. Y es que en septiembre del 2007, elementos del ejército mexicano derribaron un cargamento de El Chapo de casi 4 toneladas de cocaína sobre una población cerca de Mérida, Yucatán. El avión, con placas N-98-7SA, era utilizada, además de por el narcotraficante, también por la CIA para trasladar a presuntos terroristas detenidos en Europa. Sin embargo, la relación de Guzmán Loera no se limitaba a la CIA, sino que también mantenía vínculos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, a quienes proporcionaba información para debilitar a sus enemigos. Con información de Jonathan Tapia, El Horizonte.